Diez tarde te tienes que marchar y yo me quedo solo Deseando que el momento de partir y se detenga en el reloj Las olas te hacen largas un infierno si no estas conmigo Un día es tan lento, parece un siglo Sé que me va a encontrar la mañana sentado en la cama Ya no podré dormir, sucede siempre que me tienes que dejar Que diera porque desde este momento nunca más te marché Cada mañana poder besarte Ya yo no puedo seguir así, no lo resiste mi corazón Si tu me amas quédate aquí, que sea por siempre tu habitación Cada segundo de soledad es un infierno que llega a mi Que quema y siento que hace morir y no lo vivo cuando tu estas Por Dios, que después de decirte amo lo mas bonito en la vida es pronunciar tu nombre No sé, no sé, pero quiero vivir contigo Que tuyo sea mi destino por Dios vuelve a mis brazos Ven aquí, que yo no puedo seguir así No lo resiste mi corazón Si tu me amas quédate aquí, que sea por siempre tu habitación Por Dios ¡Qué sentimiento! Roy Mergen y Joana y Carlos Andrés En la ciudad bonita Más, por Dios Más, avejlesforma Angustiado por saber de ti quizás cuánto me espera Si no sabes cuándo podrás volver, cuándo podrás escapar Espero tu regreso sea más pronto que antes de esta cita No sé si aguante por tantos días No puedo verte ni verte lejos cuando intento hablarte Temes contestarme la llamada porque pueden escuchar Quédate junto a mí que sepa el mundo de nuestros amores Libera tu alma de los temores Que yo no quiero seguir así A la espera de verte llegar Para un instante tenerte en mí Y ser más triste cuando te vas Ven a mi cuerpo que soy calor Que la mañana te encuentre aquí Y que despiertes cerca de mí Como latidos del corazón Cada segundo de soledad Es un infierno que llega a mí Que quema y siento que hace morir Y no lo mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!